Si al triple de un uno se suma su cuadrado, se obtiene ochenta y ocho. El triple de un número es tres ejemplos. Se suma el cuadrado del número, x cuadrado. Se obtiene el igual de osentioso y osentioso. ¿Vale? ¿No sería tres ejemplos al cuadrado? No. Al triple de un número se le suma el cuadrado del número. Lo que tú dirías sería el triple del cuadrado de un número. Y haces el cuadrado de un número y haces el triple. José, ¿qué haces? Luego no te enteras, ¿no? Luego no te enteras. Y estás jugando. ¿Dónde te trabajas? Entonces, esta ecuación hay que ponerla orden ahí. Y bonita. Yo puedo cambiar el orden de él. Y luego osentioso que está en el segundo miembro. Tomando. Pasa el primero al restado. Y ahora hago la fórmula. Ojo cuidado con los signos. Menos tres. Menos B. B es tres. Menos tres. Más menos raíz cuadrada. De B, que es tres al cuadrado. Menos cuatro. Menos cuatro. Por A es uno. Por C, que es menos sentioso. Partido dos por A, que es uno. Dos por A. Y aquí es uno de los sitios que tienes que tener cuidado. Tienes que hacer. Menos por menos. Más. Queda. Menos tres. Más menos. Raíz de nueve. Más. Centio. Por cuatro. Trescientos cincuenta y dos. Partido dos. Menos tres. Más menos. Trescientos cincuenta y dos. Más nueve. Trescientos cincuenta y dos. Trescientos cincuenta y dos. Raíz de trescientos cincuenta y uno. Partido dos. Raíz de trescientos cincuenta y uno. Diecinueve. Menos tres. Más menos diecinueve. Partido dos. Y esto sería. Menos tres más diecinueve. Partido dos. Arriba. 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 Menos tres más diecinueve. Dieciséis. Entre dos. Y menos tres menos diecinueve. Entre dos. Menos uno. El número que te van a pedir es positivo. ¿Vale? Y a mi me gusta comprobarlo. A ver. Tres por ocho. Más. Ocho al cuadrado. Tres por ocho es veinticuatro. Y ocho al cuadrado es veinticuatro. Veinticuatro más veinticuatro. Veinticuatro más veinticuatro. Veinticuatro más veinticuatro. Veinticuatro más veinticuatro. ¿Está bien? ¿Vale? ¿Vale? Tres por ocho. Tres por yo.